ARABITO Recientemente, Arabito inauguró nuevos espacios, porque ahora existe en Caracas, la primera dulcería árabe de Venezuela y América que le encanta a todo el mundo. Un lugar especialmente dedicado para sus deliciosos dulces, aceitunas y frutos secos. Un sitio para disfrutar de cada bocadito de respostería y dulcería árabe. Disponible en su bodegón de sabana grande en Caracas, donde cada ingrediente está colocado con el cariño que los caracteriza. En el bodegón de Arabito puedes conseguir todo lo que deseas, desde café, cremas, dulces, fast food, aceite de oliva, mantequilla, el famoso pan árabe y mucho más.